¿Cuál es el valor diferencial de la inversión y la innovación dentro de este sector? ¿Cuál es la mayor diferencia entre nuestro vehículo y el resto de vehículos? Es la aplicación profesional, cuando vais a un centro comercial o a una gran superficie y ves esos drones pequeñitos que podéis ver ahí o más grandes, hay diferentes precios, ¿Cuál es la mayor diferencia? La diferencia está en que eso lo compras para un uso recreativo mientras que un drone profesional lo utilizas para una aplicación profesional. Y la diferencia básicamente está en que con un drone profesional es capaz de hacer cosas que aumenten la producción en tu negocio, en tu área de desarrollo, en tu área de negocio, mientras que con un drone recreativo, para uso recreativo, pues vas a poder hacer cosas, vas a poder hacer fotos, cosas chulas, vas a poder divertirte, pero no eres capaz de ser competitivo contra otras empresas que a lo mejor utilicen herramientas de mayor precisión. En la generación, un quad y un octo. Hay empresas que se dedican al tema de gala fija, de formato también, nosotros nos enfocamos y queremos que el futuro va por el formato de este drone, comúnmente se llama drone, que es el de peli y aterrizaje vertical. El de 4 hélices levanta hasta 1,5 kilos, el de 8 hélices levanta hasta 3 kilos. Y bueno, pues son una herramienta que se puede aplicar a muchas soluciones diferentes y que dependiendo de la aplicación se le puede integrar una carga de pago diferente. La carga de pago es el sensor, la cámara o lo que se quiera montar. Y bueno, el último producto que hemos sacado recientemente, el núcleo, que creo que merece la pena comentar por el tema de innovación, dado que nos hemos enfocado solamente al tema de los drones, queremos cubrir toda la cadena de valor y también hemos saltado al tema de carga de pago. El núcleo es una cámara dual, una cámara visual, una cámara infrarroja, que permite al operador de tierra ver, tanto en espectro visual como en infrarroja. Como veis abajo, sería una impresión de pantalla de cómo se vería la imagen de tierra, donde se puede ensalapar mitad y mitad infrarrojo o termográfico y visual. Además tiene la capacidad de tener una computadora a bordo que le permite hacer fusión de imagen y por ejemplo, donde más problemas se tiene en el tema de seguridad, que es en anochecer y en amanecer, nosotros podemos fusionar las imágenes para que la calidad, para que la iluminación de cara al operador sea como si fuera de día, siempre, independientemente del momento del día, evitando todos esos reflejos, todas esas cosas que hacen que no se pueda ver bien. Bueno, y ahora, hablaros un poco de la oficina aquí en España. Aerotronics en España nace con el objetivo de cubrir una necesidad que tenía Aerotronics, que era el desarrollo del sistema de aviónica. Bueno, aviónica suena como una valorada muy grande, muy de la versión comercial, de la versión tripulada. La aviónica para nosotros es lo que es el control de vuelo, el ordenador que va a bordo, que hace que el vehículo vuele de forma estable, que permite que un operador en tierra, un piloto sea capaz de controlarlo de forma remota y que pueda hacer que vuele de forma autónoma. ¿Por qué Aerotronics llega un momento en el que invierten esto? Innova en ese sentido, porque la mayor parte de fabricantes no lo hacen, la mayor parte de fabricantes compran productos de terceros, los integran y simplemente eso. Porque se da cuenta que es la piedra angular de la interacción de otro sistema dentro de la plataforma, dentro de lo que es el dron. El valor en ello que da el poder tener ese computador de vuelo y poder comunicarte con tierra, el que un piloto pueda controlar no solamente lo que es el dron, sino también la carga de pago, otras cosas, obtener información o estarse con terceros, eso solamente lo puedes obtener si tienes acceso al desarrollo del sistema de control de vuelo. Bueno, somos siete personas, estamos como decía Javier en el parque científico de la UMH y llámalo de julio, llámalo muy poquito, de julio del año pasado, con ganas de crecer y seguir innovando. Bueno, iría para terminar, tengo dos slides donde he puesto en valor el papel de innovación dentro de nuestra empresa. Desde el punto de vista de desarrollo de producto, lo he comentado un poco por encima, empezamos a integrar el producto en terceros, saltamos hacia hacer diseño propio y en esta última etapa estamos desarrollando sistemas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, porque dice, bueno, ¿qué diferencia entre diseño, sistema, tal? Pues la integración no añade ningún valor, ¿no? Son piezas de terceros que puede hacer cualquiera, ninguna barrera de entrada para que otras empresas se dediquen a hacer exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Cuando ya empezamos en diseño, marcamos un punto diferencial. Primero, nos reconocen por nuestro diseño, que evidentemente es singular, es específico nuestro y está registrado, sino que también aumentamos las prestaciones del vehículo. Hacemos que sea más ligero, más rígido, nos preocupamos para que el diseño sea el mejor, para una cierta combinación de cargos de pago, de tal forma que el cliente lo que ve es unas buenas prestaciones, una respuesta muy buena del vehículo. Y en la última etapa, integramos sistemas. Gracias a poder desarrollar nuestro sistema de control de vuelo, podemos integrar no solamente nuestro sistema, sino el sistema de terceros. Y podemos hacer que nuestro vehículo, nuestro producto, sea un sistema que de terceros puedan integrar a su vez. O sea, si yo compro un paquete cerrado que puedo vender, un smartphone, puedo dárselo a alguien, decimos, hacer que terceros generen producto con nuestro sistema. Por tanto, pues aumentamos el valor de nuestro producto. Y todo eso, a su vez, es la innovación. En un principio, y más en este mercado emergente, no está muy claro, no está muy claro, qué es, qué es el mejor paso a dar, pero, pero bueno, se puede decir que, en todos estos pasos que hemos dado, también ha habido pasos erroños. Además, son necesarios, para darse cuenta, por lo menos no es el camino a seguir. Nos han llevado a mejorar nuestra competitividad y a enfocar más en el mercado internacional. A nivel de mercado, bueno, pues empezó, como decía, a nivel de internacional, a hacer vehículos de aeromodelismo y venderlos a nivel local. Luego evolucionó hacia un mercado nacional y luego hacia un nivel internacional. Y decir, bueno, sí, con inversión puede llegar a un mercado internacional. ¿Por qué saltar a un mercado internacional es tan interesante, es tan innovador? Pues, porque el marco regulatorio en el nivel internacional, cada país tiene un marco regulatorio diferente. Y mientras Holanda, solamente hace poco, realmente puso una regla sobre la mesa, una regulación para que operadores y pilotos pudieran operar sus drones, no hubiera podido vender nada si solamente se hubiera dedicado al mercado nacional. No hubiera podido vender nada si no vendemos a Sudáfrica, si no vendemos a Australia, a países que tienen una regulación mucho más abierta. Y luego un punto muy, para mí, muy valioso es la relación con el mercado y con el entorno. Y es que, en el tema de la regulación, que todo el mundo ha oído hablar de que hace poco tuvimos regulación, salió nocturno el año pasado, tenemos un primer real decreto, un borrador, ¿no?, que nos permite a algunos operadores volar y ya se empiezan a ver lo que es el esqueleto de la arquitectura de lo que va a ser el futuro de la operación con drones. Pues cuando empezamos, éramos indiferentes, quiero decir, como era un mercado legal, era una aplicación legal, no había legalidad, pues éramos indiferentes. Luego, cuando empezamos a ponerse reglas sobre la mesa, éramos reactivos. ¿Qué quiere decir esto? Porque, bueno, oye, pues si está donde no puedes volar o hay operaciones que no puedes hacer, éramos reactivos. Y ahora estamos en un entorno en el que somos, en un estado en el que somos proactivos. Y proactivos quiere decir que nosotros activamente proponemos esa regulación, proponemos reglas o estándares que harán que esa regulación tome sentido. Un ejemplo de ello es que estamos dentro de IARUS, que es una iniciativa a nivel europeo que promueve nuevas sectores, nuevas regulaciones, no solamente para aeronaves pequeñas, sino también para todo tipo de aeronaves no tripuladas. Y dentro de la Small GD Collision, que estamos junto con otras estándares como Google o Amazon, y donde proponemos nuestras soluciones y ayudamos a que los drones, tanto nuestros drones como drones son un poco más grandes, hasta 25 kilos de peso, puedan volar en espacio aerocontrolado. Quiere decir que puedan volar aportando la seguridad suficiente y no haya problemas, no haya incertidumbre desde el punto de vista de los reguladores o de los que son responsables de que si tiene esa seguridad en el espacio aeroporto. Bueno, yo para terminar una frase que para mí es un poco de esencia de todo esto, es la innovación es el motor del mercado emergente. Yo creo que en nuestro caso, nuestro mercado emergente, que es el mercado de los drones, no habría podido ser absolutamente nada, no podemos haber dicho nada si no hubiéramos aplicado una mentalidad de innovación constante. Muchas gracias.